Música Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo video Bueno chavales, como habéis visto en el titulo Hoy os doy la bienvenida Al mejor top Al mejor top de Youtube Si chavales, estamos en el top millonario Y de que va esto Vale, como habéis visto en pantalla Ahora os pondré unas cuantas repeticiones Sobre algún Algún robo millonario, creo que tendré por aquí Y pues no tengo ninguno Menudo fail Este que es más o menos bueno Pues quiero Que todos los martes o los jueves No se cuando se subirá este top A lo mejor el martes o el jueves Esto lo estáis viendo a las 8 de la tarde No es mi hora de subida exactamente Pero a las 5 Pues tendréis un video de variedad Y a las 8 pues tendréis Este top, vale Top millonario o el top robo Todavía no se como llamarlo Ya en el titulo veréis el nombre final Y este es el episodio piloto Voy a decir la norma Cuando se van a subir Se van a subir los martes El top robo, vale Para participar También os quiero decir Como podéis participar Para participar tenéis que Poneros en contacto conmigo Ya sabéis mediante twitter Mediante skype Mediante los comentarios Según O si no podéis grabarlo Por cualquier cosa Pues yo voy a vuestro clan Lo grabo Y después vuelvo a mi clan Y esas cosas, vale Ya según Los problemas que tengáis Y por qué no podéis grabarlo Ni nada, vale Ya En ponerme en contacto Es bastante fácil Porque me lo dejáis Por los comentarios Y yo me pongo en contacto Con vosotros fácilmente Y si no por twitter Me mencionáis Y me decís que tenéis Un top Ya sea el top fail Que ya lo diré El jueves Que ya tendréis el vídeo Del episodio piloto El jueves Pero en este Para contactar conmigo Ya sabéis Por los comentarios A través de twitter Por mensaje privado De youtube Con el correo Si podéis grabar las repeticiones Vosotros directamente Y eso Pues solo la tenéis Que subir a youtube En oculto Me pasáis el link Yo lo descargo Y listo Y apareceréis en el top Vale Ahora los requisitos mínimos Para que podáis aparecer En el top Pues que tengáis Un Una calidad mínima Por lo menos en HD Vale O si A lo malo A lo malo En 480 Vale En menos de 480 Si se ve muy pixelado Y eso el juego Entonces ya no lo podré subir Porque tampoco Yo quiero mantener La calidad Del canal Y quiero que haya Un mínimo de calidad Vale Así que En HD Sería lo perfecto Y si no podéis en HD Pues a 480 Como mínimo Vale Así que Esa es la calidad Después Los robots Van a tener que ser Más de 300.000 Vale Vosotros me vais a decir Lo que tiene esa persona Si por ejemplo La persona tiene 500.000 Y vosotros pues tenéis Que robar En robar Mínimo 300.000 No me vale Que la persona Haya 500.000 Y tu robes 100.000 Nada más Pues eso no me vale Vale Tiene que robar 300.000 Mínimo Vale Y si es mayor de 300.000 Pues ya se irá subiendo En el top El top va a empezar Vamos a empezar Por el top 3 O top 5 Ya según Cuantas repeticiones Me mandéis Vale Según las repeticiones Que me mandéis Yo Cogeré así Vale Si me mandáis 7 o 8 Pues haré el top 5 Para que así Haya las mayores Repeticiones Que podáis Vale A todos os nombraré Si tenéis canales de Youtube Aparecerá el nombre Del canal de Youtube Si no tenéis Sois un usuario Que solo veis vídeos Pues aparecerá vuestro nombre Porque también me gusta Que sepáis De quienes son Los botines Vale Y si tiene canal De Youtube Pues estará en la descripción Vale Pondré Número 1 Si tiene canal Pues pondré su link Para que vosotros También podáis Pasaros por su canal Vale Así que yo creo Que eso es todo Nada más Aparte que lo de Las personas del clan De mi clan Lo que estéis viendo Pues también podréis Participar si queréis Ya sabéis Que me podéis mandar Vuestro botines Y todo Y yo creo que Este está muy bien Como episodio piloto Ya he explicado un poco De que va la serie Y espero traerlo Toda la semana Ya sabéis Recordad que los top Se suben a las 8 de la tarde El top robo Los martes A las 8 de la tarde Y el top fail El jueves A las 8 de la tarde Así que Nada más Espero que haya gustado Like favorito Apoyar este vídeo Al máximo Y lo más importante Es que mandéis vuestros clips Porque sin vosotros Sin vuestros clips Pues esto no podría ser posible ¿No? Así que Nada más Espero vuestras respuestas Espero vuestra participación Y espero que os suscribáis Si todavía no lo estáis Muchísimas gracias A todos los que os suscribís Día a día Y muchísimas gracias A todos los que os pasáis Por mi Twitter Y me seguís Y etcétera ¿Vale? Y a todos los que me apoyáis Así que Nada más Espero que os haya gustado Like favorito Compartidlo Y ahora sí que sí Adiós Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!